...y dos otras Luz, Lupita, Sandy y la pequeña Luz en este programa, André, vamos a continuar contigo Chuchito Hueso 96, su gran amor, André a su pequeño Axel. Un saludo, un saludo para ellos en este programa, para todos los inquietos 13 pequeños gigantes, para Richard de Santa Inés, ¡vamos a bailar! ¡Cumbia! Al, al, al ritmo de los barrios TV. El cambio ha llegado. ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¿Dónde está? La famosa chonita. Van a las borritas, las borritas callejeras. El, 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 el sonido del futuro. ¡Cumbia! 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 El famoso pirujote de Chico Venturaí 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 Que le gusta al derecho y al revés Aguase Vamos licenciita, destróye la hermosa Sati Los fríos destróye Juanitas, cumpianza, chuchito Un abrazo, hay de las cumpianzas Rengo sabroso Esta noche mi compadre Arras Vayan que culpa tiene la flor El papel nacido del campo Que culpa tiene mi corazón Y aparte tanto para Yalé Vapor y el corre En el salido del futuro Mi compadre Henry Don Lucas Vencen la voz de César Toda mi instancia en viernes de Andrés Es mi plato plaza de Lé La famosa paletita Escorpión es la era del encierro Está para él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es un saludo para Benidia Anah Y Andrés el 6 o 4 fuertes La tanquera un quince de fuertes La parte de Chobas Los desconocidos del golpe Con Luquita la Bella ¡Suscríbete! Al ritmo de los barrios 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 Al ritmo de los barrios